Después de 6 años al fin estoy monetizada Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Jebas, que no me conocen Y hoy vamos a estar hablando de que al fin he sido monetizada en YouTube Y eso me rinde muchísimo alegría y quiero compartir mi historia con ustedes Hoy les voy a contar tips and tricks de cómo ser monetizada Cómo logré monetizar en menos de un año en YouTube A pesar de que llevo 6, pero eso se lo explico más adelante Les voy a compartir mi historia y mis errores en YouTube Ahora sí, hay mucho que contar, así que si quieres saber cómo monetizar en YouTube Then just keep watching, let's go Ok, como ya vieron al inicio de este video, había un app Así que significa que oficialmente estoy monetizada Y si no sabes qué es ser monetizada en YouTube Es básicamente que personas que llegan a ciertos requerimientos que les voy a compartir En un momento comienzas a recibir dinero por tus videos Todo ese esfuerzo, esas horas de grabación y de editar al fin Van a ser recompensadas Ok, para empezar, ¿cómo logras ser monetizada en YouTube? Primero que nada tienes que tener al menos 1.000 suscriptores Tienes que tener 4.000 horas de vistas en tu canal Tienes que tener una cuenta de AdSense Tienes que cumplir con los requerimientos, ¿verdad? De nada, de cosas feas, hablando malo, bla, bla, bla Todos esos guidelines y restricciones que tiene YouTube Tu canal tiene que ser uno, vamos a decir de esta forma, limpio Para acelerar el proceso siempre recomiendo que hagan su cuenta de AdSense De Google AdSense primero Ya que ellos son los que te van a pagar Los que van a enviar ese cheque o ese depósito a tu cuenta de banco Así que cuando al fin llegues a tus métricas en cuestión de suscriptores Y de horas de views Ya automáticamente el proceso sea sumamente más rápido En mi caso, como les mencioné Este canal yo lo tengo desde el 4 de julio del 2014 Al principio logré las métricas que necesitaba para ser momentizada aquí en YouTube Y estuve momentizada por un tiempo Eso fue hace mucho tiempo atrás Comencé mis videos en inglés Posteaba una vez al año, básicamente Casi no posteaba, era bien All over, al carete Un revolú, un desastre Luego llegó el cambio de YouTube Cambiaron los requerimientos Ahí fue que entonces entró lo de los 1.000 suscriptores Y las 4.000 horas de views Yo tenía los 1.000 suscriptores Pero no tenía las 4.000 horas de views Y me quitaron la monetización Cuando esto sucede Me quité básicamente por completo Si subía antes al carete Y nunca consistente para nada Pues en este momento me ha pasado Ya creo que estuve como 4 o 5 meses sin subir absolutamente nada al canal Estaba molesta con YouTube No quería saber de nada Así que me fui para Instagram Cambié de plataforma Estuve dos años más o menos posteando todo Todos los días 365 días al año En Instagram Trabajé campañas con marcas Bla, bla, bla Todo súper, súper cool Ahí, vamos a decir De esta forma Explotó un poquito más mi marca Mi nombre Y eventualmente Pues empecé a subir un poquito más En YouTube Pero no lo suficiente Ni cogí a los views suficientes Pero para nada Lograr las métricas De las horas de views Para el fin ser monetizado aquí En diciembre de 2019 Decidí hacer vlogmas Por segundo año consecutivo La primera vez lo intenté No pude subir los 25 días corridos Pero subí bastante contenido Entonces el 2019 dije Lo voy a hacer mejor este año Porque realmente me encantó la experiencia Y este año también voy a hacer vlogmas So stay tuned for that Pero cuando estaba haciendo vlogmas El año pasado Vi tanto amor, cariño Y respaldo De todos ustedes Que me motivé A subir más en YouTube Y dije Ok Pues 2020 Voy a poner como Una de mis metas Que pueden ver incluso En mis resoluciones Del ¿Del 2020? Sí Por aquí Les voy a dejar el card Para que vayan a verlo Era Ser monetizada en YouTube Yo pensaba que era algo Que no iba a lograr Pero para nada En enero 2020 Realmente tenía Como 1500 suscriptores Más o menos Y 1200 horas de views Y esas 1200 horas de views Básicamente Fueron de estos últimos 5 años Así que Logré Mis 4000 horas de views Y mucho más En menos De 10 meses Aparte de haber subido 1670 suscriptores En el 2020 Por eso les dije al principio Este video Como lograr ser monetizada En menos de un año Así que sí Es posible En menos de un año Monetizar en YouTube Tengo aquí las métricas En el teléfono Como les mencioné Tienes que tener Tienes Como les mencioné Tienes que tener 4000 horas de views Eso equivale A 240.000 minutos De views Y en este último año Tengo 298.318 Eso tengo Mucho más De las 240.000 Minutos de views Que necesitaba Para ser monetizada Algo importante Que deben de saber Es que esas 4000 horas de views Tienen que ser En los últimos 365 días Del año O sea Que si tienes tu canal Como yo Desde el 2015 El 2016 Whatever it is Y tienes Esas 4000 horas No No vas a ser Monetizada Tiene que ser En los últimos 365 días O sea Si estamos A 1 de octubre Pues tienes que tener Del 1 de octubre 2019 Al 1 de octubre 2020 Esa cantidad De horas De views No sé Si me siguen Cuando cumplas Todos los requerimientos Y ellos evalúen Tu cuenta Te va a llegar Un email Diciendo Bienvenidos Al YouTube Partner Program Y oficialmente Vas a estar Monetizado Por YouTube Entonces ¿Qué es lo siguiente? Estás monetizada Super chévere Pero ¿Cómo empiezas A cobrar por YouTube? Lo primero Que tienes que hacer Es activar La monetización En cada uno De tus videos No porque ya seas Monetizada en YouTube Significa que automáticamente Vas a estar Monetizando En todos tus videos Anteriores Tienes que ir Uno por uno Y activar La monetización De esos videos Y si el video Dura más de 10 minutos Puedes entrar al video Y colocar Ads entre medio ¿Verdad? Del principio Y del final De ese video Los ads Para entonces Generar un poquito más Porque YouTube Los va a poner Donde ellos Encuentren Que es mejor Pero puedes ponerlo En lugares estratégicos Para que las personas Se queden intrigadas De saber Que es lo próximo Que vas a hacer Que es lo próximo Que vas a decir Vean el app Entonces sigan viendo Tu video So una vez Hagas eso Y básicamente Tienes todo activado Todo ready Para empezar A generar dinero En YouTube So ya que tengo Un poquito de background En mi historia De monetizada No monetizada Al fin monetizada En todo este tiempo Saben las métricas Y los pasos a seguir Luego de cumplir Esas métricas Voy a compartir con ustedes Unos tips and tricks Que me ayudaron Este año A lograr mis metas En YouTube Primero que nada Ser consistente Oh my god Esto yo no lo entendía No me entraba Aquí Aquí En ningún lado No entendía Lo importante Que es ser consistente En YouTube YouTube No promociona No empuja Tus videos Si no ve Engagement Consistencia Y el valor Del contenido De tus videos O de tu canal Así que es bien importante Que publiques un video Al menos una vez A la semana Si quieren lograr Más minutos de views Y más suscriptores Yo les recomiendo No subir una sola vez A la semana Les recomiendo subir Entre 3 y 4 veces A la semana Todos tenemos horarios Diferentes Rutinas diferentes Así que Haz lo que puedas Con el tiempo que tienes Porque editar Sé que toma muchísimo tiempo Pero crea contenido De calidad Y contenido Que pueda ser Searchable O sea que cosas Que la persona Estén buscando En el search Estás en el campo De cocina Cómo hacer Un bizcocho de chocolate Si estás En el campo De maquillaje Cómo realizar Un cat eye Si estás en el campo De lifestyle Organización Cómo organizar Mi closet Haz videos En cuestión de interés De qué buscan Las personas De acuerdo a tu nicho También algo Aparte de hacer videos Que sean searchable Es hacer videos Que estén En tendencia Por ejemplo Hace un tiempo Estuvo esta tendencia De pedir La comida La orden De lo que pidió La persona De al frente Sin saber Qué es Simplemente pedirla Y enseñarla Y comértela Eso está súper viral Súper trendy Y eso ayudó A muchas personas A subir También está El video De assumptions About me O que asumen Mis seguidores De mí Como un Q&A Básicamente Cosas así Que estén En tendencia Que ves Que están haciendo Muchos youtubers Por ahí Muchos youtubers En tu nicho Porque esos son también Los videos Que YouTube Tiende a Verdad A darle un poquito De empuje Como les mencioné Hagan videos De calidad De contenido Que visualmente Sean buena calidad Y que tengan buen audio Porque realmente Nadie quiere ver Videos oscuros O videos que realmente No se escuchen Algo también Que va a ayudarles mucho En los videos Es hacer videos Largos Largos No de una hora Aunque yo los he hecho Pero me refiero A videos De más de 10 minutos Porque si quieren Lograr esas 4.000 Horas de views Haciendo videos De 5 minutos O menos Les va a tomar Demasiado mucho tiempo Lograr eso Porque la realidad Es que los suscriptores No ven el video completo Es muy raro Así que yo les recomiendo Que hagan videos Entre 10 20 minutos Para poder lograr Más horas de views Porque cuando estás tratando De lograr las métricas Verdad Las horas de views Lo son todo Los views Lo son Es mejor que 5 personas Vean el video Completo De 20 minutos Que 10 personas Viéndolo Un solo minuto En cuestión de métricas Te va a ayudar mucho más A lograr las 4.000 horas Y para lograr estos views También es bien importante Que anuncies tu video En todas las redes sociales Que tengas Facebook Instagram Twitter Pinterest Algo que me ayudó muchísimo También fue coger clips Como que específicos Esenciales Estratégicos Del video Hacer como una recopilación De nada 8 o 10 segundos Y subirlo Y ponerle el link Del video Para que la gente Lo vea Le llame la atención Y quieran ver el video Y si se quiere ir más allá Si pones ese video En Facebook O Instagram Puedes también Pagar alguna campaña Para empujar Mucho más Ese video Ahí pueden entrar Personas nuevas Que no sabían Quien tú eras Quizás les gustó Tu video Se suscribieron Y tienes Un nuevo suscriptor Un nuevo view Y nuevas horas de vistas Si no haces el mini video También lo que puedes hacer Como les mencioné Es simplemente Darle share a tu video A esas páginas sociales Y para llamar la atención Es bien importante Tu top note Es lo primero Que las personas ven De tu video Ni siquiera es el video Es el top note Y si tu top note No llama la atención Es un Es algo borroso Es algo sin sentido Igual que el título Si no dicen nada No llama la atención En lo absoluto Las personas No lo van a ver Aunque sea el video Mejor editado De mejor contenido Del mundo Si no tienen un buen top note Y un buen título No van a cliquear en él Algo sumamente importante Que me ayudó a subir Demasiado Y bastante rápido En YouTube Es el famoso SEO O S-E-O Básicamente Esto es Keywords Específico Palabras Específicas Que necesitas tener En tu top note Título Y descripción Para que YouTube Sepa de qué Se trata tu video Y lo empuje A los homepages Y lo sugiera A otras páginas Eso lo me ha ayudado Demasiado Y he estado utilizando Esta aplicación Que se llama TubeBuddy En TubeBuddy Puedes escribir El tema De lo que estás buscando Por ejemplo De los videos Que mejor me ha ido En el 2020 Fueron videos De Shane Y de Monat ¿Qué yo hice? Puse Shane Vi Los top ¿Verdad? Las top recommendations De keywords También lo hice Un poquito más largo Shane Hall 2020 Shane Tryon Hall 2020 Cosas así Y su body Me dice Si tiene un buen Nivel De competencia De viewers Y me da Recomendaciones De otros keywords Que puedo utilizar Porque esto Lo que va a hacer Es que va a empujar Mi video Arriba en la lista Por ejemplo Busca Shane 2020 Y te van a salir 10 videos Aproximadamente Y bueno Muchísimos más Pero los primeros 10 Son los que las personas Tienden a ver primero Y tú quieres llegar ahí Así que con TubeBuddy Te ayuda A esos keywords Específicos Para lograr Llegar ahí Gracias a eso Es que mis videos De Shane Y de Monat Han subido tanto Y mis views Hicieron Así que Les voy a dejar TubeBuddy Abajo Para que lo vayan A ver Porque realmente Es algo Y me ha ayudado Demasiado En mi canal Y básicamente Debo El éxito De mis videos En el 2020 Entonces Lo más importante Esto es más Aspecto personal Tienes un buen video Tienes un buen Topnell Una buena descripción Un buen título Tu video De ranking On search Aparece en el Top de los search Cuando verdad Buscas algo La persona Vio tu video Le dio el like Se suscribió Te escribió Un comentario No lo dejes ahí Siempre contesta Cada uno De los comentarios Que te dejen Crea esa conexión Esa amistad Con tus suscriptores Recuerda que Los suscriptores No son números Son personas reales Así que Ellos quieren conectar Contigo Ellos se identifican Contigo De alguna forma Les gusta tu forma De ser O tu forma De vestir O tu forma De editar el video Los videos Son interesantes Son entretenidos Así que Si ellos te dan Ese amor De darle like A tu video De compartirlo De suscribirse De dejarte un comentario Bonito Devuélveles El favor No solamente Haciendo buen contenido Sino teniendo Una relación Genuina Con ellos Porque al final Ellos son los que Van a ver tus videos Son los que Se van a suscribir A tus videos Y son los que Van a hacer Que tú llegues A tus metas Para poder ser Monetizada Y ganar dinero En YouTube So créanme Que los youtubers Les debo muchos A ustedes Los suscriptores Que están viendo Estos videos Pero girl De todo lo que Les he recomendado Hay dos cosas Que quiero Enfatizar Y una Es que seas tú mismo Y no trate de copiar A nadie más Porque las personas Se dan cuenta And they can say you like that Y realmente Ser tú Es lo que te hace Como estar con tus seguidores Y al final Ellos son como tus amigos Como tu familia Es algo Súper chévere Y dos Es como dice Mi camisa Es un proceso Mucha consistencia Mucho trabajo Fuerte No es fácil Es abrumador Es frustrante Muchas veces Llevo 6 años en esto Y aunque digo 6 años Pero realmente Este último año Me ha enseñado Que la consistencia Es clave Que el trabajo duro Se paga Y que puedes lograr Todas tus metas Y tus sueños Si le pones empeño Pero como dice Mi camisa Muchas de las cosas buenas Toman tiempo Y sacrificio No pay No gain Y si entras a YouTube Para ganar dinero rápido Doesn't work that way Es mucho trabajo Y enfoque Pero al final Yes Vale la pena O sea básicamente Todos esos tips and tricks Son cosas que yo hice Este 2020 Y me funcionó Súper súper bien Aparte de que Estábamos en cuarentena Muchas personas Estaban en las casas No podían estar En ningún lado Solo las personas Estaban en internet Buscando Que ver Qué hacer Así que tengo que decir Que el 2020 Es el momento De los creadores De contenido De echar para adelante Y a mí Funcionó súper bien Y estoy súper feliz Que en el 2020 Logré mi meta De al fin Estar monetizada Oficialmente En YouTube Empezar a generar Dinero en YouTube De todas esas horas De edición Y de grabación Y que mi canal Siga subiendo Estoy súper contenta Emocionada Y todo se lo de ustedes Así que espero Que les haya gustado Este video Que hayan aprendido Algo Que le puedan sacar Provecho Que si eres YouTuber Y estás tratando De llegar a estas métricas Puedas lograrlo Con algunos consejitos Que les he dado hoy No olviden Darle like A este video Ya que me ayuda Mucho en el algoritmo No olviden suscribirse Y dejarme un comentario Abajo Solo espero que les haya gustado Este video No olviden darle click A la campanita Para que las veis Cada vez que subo un video nuevo Y ya será Hasta la próxima Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.